El famoso diamante de India está escondido aquí. Les doy 24 horas. J.D. quiere el diamante. ¿Seguiríamos siendo rateros toda la vida? ¡Tú eres un as entre los ladrones! ¿Y el diamante? ¿Dónde está el diamante? No dejes que te corten o te quiten todo. Sálvate con este Diamante en Dubái. Solo por segundo. Te encanta. ¡Gracias!